Bienvenidos a la sección Power BI para Exceleros, en donde un Excelero de corazón, o sea yo, te enseña el camino fácil y suave hacia Power BI. Pero ojo, sin dejar de usar Excel, aprendiendo Power BI. ¿Cómo es eso? Con el conocimiento que ya tienes de Excel, utilizarlo a tu favor y aplicarlo en Power BI. El día de hoy veremos un tema bastante interesante, aunque a veces es un poco complicado, porque a la gente que le gusta Power BI, no le gusta que comparemos DAX con fórmulas de Excel. Pero, spoiler, DAX se hizo con base en la lógica de las fórmulas de Excel. Así que vamos a ver en este video en qué se parecen las fórmulas de Excel con las fórmulas o expresiones DAX de Power BI. Veamos un tema escabroso. En qué se parecen las fórmulas de Excel y las expresiones DAX o las fórmulas DAX o el lenguaje DAX. Hay muchas personas, sobre todo Power BI, que juran y perjuran que DAX no es lo mismo que las fórmulas de Excel. En definitiva, no es lo mismo, pero hay similitudes. Y tú, como usuario de Excel, que quieres aprender Power BI, es mejor, como te dije al inicio, que alguien que le guste mucho Excel, en ese caso yo, te introduzca al mundo de Power BI. Y es importante entender cómo es DAX y su similitud que tiene con fórmulas de Excel, aunque a muchos no les guste. Vamos a ver. Si sigues este canal, seguramente ya usas fórmulas en Excel, aunque sea a nivel básico. Y para empezar, ¿qué es DAX? DAX es un conjunto de funciones para análisis de datos. ¿Se puede considerar un lenguaje? Sí. Es Data Analyst Expressions o expresiones de análisis de datos. Y DAX, ¿en dónde lo encontramos? Lo encontramos en Power Pivot para Excel, en Power BI y en SQL Server Análisis Services. Ahora bien, DAX es creado en el 2010 por el equipo de SQL Server. Y un dato importante, DAX fue creado para usuarios de Excel, puesto que en el 2010 se creó el add-in Power Pivot para llevar el poder de SQL Server Análisis Services hacia Excel. Y para entender DAX, se recomienda entender conceptos de bases de datos, porque DAX trabaja en modelos tabulares, es decir, filas, columnas, tablas y relaciones. Muchos dicen, aprende SQL. Yo te recomiendo que sí aprendas SQL, sobre todo los conceptos de bases de datos, para meternos a temas de DAX. El momento de la verdad, ¿en qué se parecen las fórmulas de Excel y DAX? Del lado izquierdo vamos a ver Excel y del lado derecho DAX. Las fórmulas de Excel se escriben en una sola línea. Si quieres pasar de la siguiente línea, utiliza Alt más Enter. En cambio, DAX también se escribe en una sola línea, pero se recomienda indentación, es decir, utilizar el lenguaje DAX en varias filas para tener una mejor comprensión. A diferencia de Excel, si en DAX utilizamos Shift más Enter, se pasa a la siguiente línea y se intenta automáticamente. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, una suma, abres un paréntesis, la siguiente fila, hacia la derecha, se va a poner el siguiente texto. Y si usamos Alt-Enter, la siguiente fila va a comenzar al inicio de la izquierda, es decir, sin indentación. Excel a la fecha tiene más de 450 funciones. En DAX encontramos más de 250. La ventaja que tiene DAX sobre Excel es de que DAX tiene funciones de inteligencia de tiempo poderosísimas e iteradores, como las funciones SUMX, AVERAGEX y demás. Y es importante anotar que cuando DAX se lanza en el 2010, ya venía con muchas funciones de Excel y a la fecha siguen funcionando. Pero hay nuevas funciones que solo existen en DAX. ¿Cómo comenzamos con una fórmula en Excel? ¿Con el signo de igual o con el signo más? En DAX vamos a comenzar con el nombre de una medida. ¿Y qué es una medida? Vamos a verlo enseguida en Power BI. Entonces comenzamos con la medida, signo de igual, y la expresión o la fórmula o la función de DAX. La parte que pocos entendemos al inicio. Las fórmulas en Excel se aplican a celdas, aunque también puede ser a columnas si es una tabla, una referencia estructurada. Pero sobre todo es a rangos de celdas. En DAX no. En DAX se aplica a modelos tabulares. Y cuando tú utilizas DAX, los parámetros que te pide una función DAX esperan tablas o columnas, no celdas. Esta parte sí necesito que la entendamos bien porque quienes empezamos en Power BI y con DAX queremos utilizarlo como en Excel, haciendo referencia a celdas. Sin embargo, no es así. Es un cambio de paradigma interesante en DAX. Vamos ahora a la práctica. Vamos a ver cómo hacemos fórmulas en Excel y luego cómo hacer DAX en Power BI. Tú como usuario de Excel ya has de saber que pones el signo de igual, ya sea que lo pongas en la celda o que lo pongas acá arriba en la barra de fórmulas, da igual. Yo prefiero en la celda. Y en cuanto escribimos, nos aparece una lista de funciones en donde cada función nos va a pedir parámetros o argumentos. Un argumento aquí en Excel puede ser un rango de celdas, un nombre, el dato de una columna de una tabla, texto, un valor numérico, una referencia a una celda. Por ejemplo, yo le puedo decir 1,1. Ahí estamos haciendo una suma de 1 más 1. Parámetro número 1 y parámetro número 2. También puedo yo ingresarle un rango de celdas, como es este. C4 hasta C10. Puedo incluso decirle, ¿sabes qué? Quiero una celda, luego quiero otra y luego quiero otra. Obviamente esto es mala práctica, pero sobre todo trabaja con rangos de celdas o con celdas individuales. Entonces vamos a hacer una suma de esto. Ahora, ¿qué sucede si yo elijo este rango de celdas? Copio y lo pego. Y después me voy aquí a insertar tabla. Convierto esto en tabla. Fíjate bien, cuando yo elijo una celda, ya vimos que se activa la pestaña diseño de tabla en donde tenemos varias herramientas de tablas. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una operación. Enter. Y automáticamente la tabla cambia de tamaño. Esto se parece un poco a DAX en ese sentido. Si yo le pongo este valor, fíjate bien que me hace referencia a la fila, pero de la columna ventas, por 1.16 para calcular el IVA. Y aquí si te fijas, ya hace referencia a los valores en la misma fila, pero de la columna ventas. No hace referencia a una celda en específico. Si por ejemplo yo acá le digo igual, suma y sumo esos valores, fíjate bien, hasta ahorita, me muestra solamente el rango. Pero cuando yo elijo la última celda con valores, ahora me aparece suma de la tabla 1, columna operación. Esto es muy parecido a lo que haríamos con DAX. Cierro paréntesis, Enter, y nos aparece la suma de la columna operación de la tabla 1. Veamos ahora DAX en Power BI. Estando aquí en Power BI, para empezar, fíjate bien que nos aparece un entorno totalmente diferente. Aunque últimamente Microsoft decidió darle un poco de el estilo de Office aquí a Power BI. Pero lo importante es que aquí en DAX, o más bien aquí en Power BI, el utilizar DAX es muy diferente a como lo hacemos en Excel. Fíjate bien que no aparecen celdas. Si bien acá en la parte izquierda tenemos la sección vista de informe, en donde aquí vamos a diseñar dashboards, luego tenemos la vista de tablas, pero aquí fíjate bien que son tablas, no son celdas. Y luego tenemos aquí vista de modelo, que esto es lo llamado modelo tabular, en donde tenemos columnas, tablas, filas y relaciones. Cada uno de estos rectángulos es una tabla y se relacionan entre ellas. Me voy aquí otra vez a vista de informe. Y bien, ¿cómo utilizamos DAX aquí en Power BI? Hay muchos conceptos importantes que poco a poco iremos viendo, pero en este video vamos a ver únicamente una introducción a DAX. Me voy acá a la parte izquierda y tenemos este botón que dice datos. Aquí tenemos las tablas que componen este modelo de datos o este archivo de Power BI. Por ejemplo, si me voy aquí a sales o ventas, aquí vemos columnas. Y si te fijas, cada columna tiene este símbolo de autosuma. En la presentación vimos lo de las medidas. Las medidas son cálculos en DAX en donde vamos a utilizar el lenguaje DAX, funciones y fórmulas. Y hablando de medidas, en DAX existen las medidas implícitas y medidas explícitas. ¿Cuáles son las implícitas? Si te fijas aquí en la tabla ventas o sales, vemos varias columnas. Por ejemplo, aquí vemos que cada columna tiene o cada campo tiene este símbolo de la autosuma. Fíjate bien. Si doy clic aquí en cantidad de ventas, vamos a ver que se inserta una tarjeta. Pero si, por ejemplo, yo activo acá en producto, a ver, vamos a ver, nombre de producto, aquí ya se activa otro gráfico u otra visualización en donde utilizamos, fíjate bien, el nombre del producto y la cantidad de ventas. Entonces, depende de lo que elijamos, el gráfico o la visualización se adecua. Entonces, aquí fue la cantidad de ventas. No hicimos una medida como tal, no usamos DAX, porque esta fue una medida implícita. Utilizamos directamente la columna o la suma de la columna directamente. Veamos ahora cómo hacer una medida explícita, que es utilizando ya directamente DAX. Elijo aquí la tabla ventas y aquí en la parte superior en herramientas de tablas, que es una manera para crear medidas. Doy clic en medida nueva o nueva medida. Y fíjate bien que se activa la barra de fórmulas y me aparece un nombre, medida, signo de igual. Aquí yo le puedo decir la diferencia de Excel. Le digo cantidad de ventas. Le puedo poner un nombre largo y me toma esto como una medida. En DAX se utilizan funciones también, como se usan en Excel. Si yo escribo, por ejemplo, la palabra sum, me devuelve las funciones que tiene en esa palabra o que comienza con esa palabra. Abro paréntesis y me aparecen los objetos que yo puedo utilizar. Las funciones en DAX, como te dije al inicio, esperan una tabla o una columna. Pero también aquí depende mucho el contexto. Que el tema de contextos en Power BI y en DAX también es un tema un poco complicado de entender. Entonces, en otro video vamos a ver el tema de contextos. Si yo quiero hacer una suma, tengo que hacer una suma de, o más bien, quiero hacer una suma de la columna cantidad de ventas. Entonces, si yo escribo amount, aquí fíjate bien que me detecta el texto en cualquier parte de una columna o de una tabla. Aquí es importante ver que es muy parecido a tablas de Excel en donde inicialmente aparece el nombre de la tabla y entre corchetes aparece la columna. Entonces, elijo aquí cantidad de ventas, cierro paréntesis y al igual que Excel simplemente damos Enter y se crea la medida. Aquí en la parte izquierda vemos la medida, cantidad de ventas. ¿Y cuál es la diferencia principal de utilizar medida explícita a una implícita? Que si por ejemplo queremos tener una fórmula o una expresión más robusta, podemos utilizar las más de 250 funciones que tiene DAX. esto simplemente es una suma súper sencilla y es un ejemplo súper sencillo, pero DAX puede ser muy complejo y si no me creen vean videos de mis amigos expertos en Power BI en donde literalmente vemos un lenguaje de programación aquí en DAX. entonces otra vez doy Enter y quedamos que la medida se crea acá abajo en cantidad de ventas. Voy a activar cantidad de ventas y se inserta otra vez una tarjeta. Ahora otra vez nombre del producto y vamos a ver que nos hace lo mismo. Esto es una visualización con medida implícita y esto con medida explícita utilizando DAX la función sum o suma. y quisiera decirte algo con esto que te estoy mostrando de DAX no quiero que pienses que es sencillo no porque no lo sea sino porque realmente tiene una curva de aprendizaje muy interesante el aprender DAX es como te digo todo un cambio de paradigma de fórmulas de Excel a expresiones en DAX entonces hoy vimos una introducción muy sencilla y un ejemplo súper básico de lo que es DAX pero insisto DAX va mucho más allá y como en este canal ya estamos viendo temas de Power BI nos tenemos que enfocar en tres aspectos en Power BI que es Power Query DAX y modelado y bueno también visualización entonces esto es un set de conocimientos muy interesante en donde DAX si bien es una parte súper importante no es lo único que existe aquí en Power BI así que por favor dime en los comentarios si tú actualmente ya usas Power BI si usas DAX y qué opinión tienes sobre DAX te es fácil te es difícil y qué consejos nos das a los que queremos empezar a aprender DAX en Power BI déjalo por favor en los comentarios que van a ser muy valiosos y si te gustó el video ya sabes qué hacer regálame un like suscríbete comenta y comparte mi nombre es Sergio hasta la próxima I've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a...